vamos a tener que empezar definiendo que lo que vamos a mostrar en el canal gameplays de juegos en PC4 y posteriormente va a haber un retro, un poco de retro, de algunos que se jugaban en PC no estaba muy claro lo que se quería mostrar, entonces yo dije, no, no puede ser está muy bueno este vídeo yo la idea mía es tener varios canales para ir mostrando un contenido dedicado a cada canal la idea sería tener un solo canal y hacerlo y meterle fruta bueno, en otra lista de reproducción va a haber alguna otra cosita adicional vos sabés que lo sé armar, lo sé armar el cubo, el mirror 3x3, pero me está costando horrores grabarlo estas formas que más, pero igual lo voy a hacer, se los prometo que lo voy a hacer y lo voy a subir espero que si te gusta el contenido te hagas parte de este pequeño espacio y está terrible